Hola mi gente, espero se encuentren súper bien y que estén disfrutando de las actualizaciones de sus dispositivos Samsung. Aquí en este canal estamos analizando a fondo todas estas tecnologías. Android 13 trae la tecnología para que Samsung y sus tabletas puedan ser más compatibles con Google Chrome. Es decir, la experiencia de usuario en estos dispositivos será mucho más agradable. Se ha estado analizando la reciente actualización de Google Android 13 y se ha investigado una mayor compatibilidad con el Spence. Es decir, funciones de escritura para poder utilizar el navegador de Chrome. Esto nos abre muchas posibilidades y nos da mucho que pensar al respecto con estas actualizaciones en los dispositivos Samsung. También Samsung piensa eliminar como tal el sensor de profundidad en los dispositivos de la serie A. La explicación de todo esto es porque recientemente las actualizaciones de Samsung han mejorado significativamente la experiencia en fotografía. Brindándote la misma experiencia de profundidad, desenfoque y mucho más. Toda esta misma configuración que realiza el sensor de profundidad. Obviamente las nuevas actualizaciones están dejando obsoletas como tal este sensor. Y posiblemente en 2023 con el A24, A34 y A54 no veamos más esta función de sensor de profundidad. Pero sí tengamos la funcionalidad con alguna actualización reciente de Samsung. Porque One UI ha ido mejorando significativamente nuestros dispositivos. Más dispositivos siguen recibiendo su parche de seguridad y próximamente estaremos hablando del A01 con Android 12 en este canal. No se desconecten, deten no misael, Dios les bendiga, hasta la próxima.